¿Qué medidas exactamente para que la ciudadanía esté atenta a estas medidas? ¿Qué va a regir a partir, solo por el día lunes? ¿Qué medidas van a regir? Sí, se va a garantizar la movilidad, entendiendo que se va a realizar una caravana en dos puntos de la ciudad y lo concertamos directamente con los dirigentes del pago. Una a la salida a Ipiales, otra también a la salida en Chapultepec y como la caravana que se va a realizar es en automóviles, pues obviamente habrá alguna posibilidad de que ellos no se les aplique el pico y placa a los vehículos que van a participar en la movilización. Esa es una restricción que está para ese día, pero no se aplica teniendo en cuenta a las personas únicamente que participan y durante el horario de la movilización. Los demás controles se van a fortalecer con la participación de todos los organismos de seguridad, de Policía Nacional, porque así como garantizamos la movilización pacífica, garantizamos el derecho a la protesta social, pues también tenemos que garantizar el derecho a la movilidad de las personas que no participan en este tipo de protestas, teniendo en cuenta pues también que es función de la administración municipal y es función de la Policía Nacional garantizar los derechos de todos los habitantes del municipio de Pasto. Secretario, hemos visto en las pasadas marchas y protestas que han habido algunos hechos vandálicos. ¿De pronto se va a modificar el toque de queda, es decir, solo por este día como tal? Nosotros estaremos pendientes desde el PMU, que se instala desde las 7 de la mañana en la Policía Nacional, pendientes de cómo se va desarrollando la movilización para tomar medidas que sean necesarias. En el evento en que exista vandalismo, pues no daremos en tomar las medidas del caso, también en actuar con contundencia por parte de la Policía Nacional para evitar que se atente contra la infraestructura física de organismos del Estado o también infraestructura física de entidades privadas. Entonces estaremos muy atentos y en la medida en que se vaya desarrollando la manifestación, nosotros estaremos pendientes de las medidas. No basta que estamos convocando, y así se ha garantizado ayer por parte de las coordinadoras de esta movilización, que la protesta va a ser pacífica. Y aspiramos nosotros que sea así. Las recomendaciones que se realizaron también a todas las personas y a todas las partes que conforman en todo este grupo de personas que organizan la movilización, pues estaremos nosotros pendientes de que esto se haga en sana paz. Sabemos nosotros que es deber nuestro respetar el derecho a la protesta en sociedad siempre y cuando sea pacífica. ¿Se sabe a qué horas iniciaría la protesta y cuál sería el recorrido, secretario? Sí, ya tenemos el recorrido. Inicia desde dos sectores. En la concentración en Chapultepec y en el ingreso desde el sur, específicamente en el sector del Estadio Libertad, se van a concentrar las dos manifestaciones y hay otra concentración que está por definir el recorrido por parte de algunos estudiantes de la Universidad de Nariño. Entonces, esos tres puntos van a ser los que van a concentrar la manifestación. Ya está el recorrido hacia el centro de la ciudad. Inicia a las nueve de la mañana y aspiramos que a la una de la tarde ya termine toda esta movilización programada por las diferentes organizaciones sindicales existentes aquí en el municipio de Pasto.